Con el fin de procurar la educación continua de la ciudadanía, la actualización y capacitación profesional de los egresados de las distintas universidades de la región brunca, así como de otras zonas del país, el campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional, mediante su centro de educación permanente, ofrecerá para el segundo bimestre de este año cursos virtuales en las áreas de tecnologías, educación, gestión y desarrollo gerencial. Los cursos tendrán una inversión de 50 mil colones y se impartirán en línea lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 12 y 30 a mediodía. El periodo de matrícula se realizará del 22 al 27 de marzo. Las elecciones inician el 5 de abril y se extienden hasta el 29 de mayo. En el área de tecnologías se brindará Word básico, Word avanzado, Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. En el área de gestión y desarrollo gerencial, herramientas para liderar servicio al cliente y recursos humanos. En el área de educación, herramientas tecnológicas para la enseñanza del inglés 1, preparación para la prueba TOE y C, preparación de admisión de la UNA UCRTEC, redacción y ortografía, técnicas de enseñanza y creación de materiales en inglés para preescolar 1. Las personas interesadas pueden realizar la matrícula y pago en línea por medio de un link. Este sería www.matriculaep.una.ac.cr slash oferta proyecto y al acceder al curso que desea matricular para realizar el pago correspondiente, recalcan que la matrícula de todos los cursos está abierta a todas las personas, no solo a estudiantes o profesionales universitarios. Para más detalles, las personas interesadas pueden comunicarse al 25 62 44 67 o bien al correo cp1 arroba una punto cr. Cintia Olivares, docente del campo Pérez Celedón de la UNA, comentó que este proyecto contribuye al desarrollo regional y nacional con una propuesta formativa de excelencia y pertinente a las necesidades de la sociedad actual y del mundo productivo. Olivares resaltó que en el caso de la C de Región Brunca, la oferta académica ha sido afín a las demandas y el comportamiento del mercado para esta región en relación con el aspecto socioeconómico. Precisamente, el auge del turismo en la zona ha promovido la apertura de diversos programas como carreras en el área de la enseñanza y aprendizaje del inglés, gestión empresarial del turismo accesible, ingeniería en sistemas, comercio internacional, administración de oficinas y administración de empresas. Basado en estas demandas regionales, el CEP1 se ha comprometido al ser el mecanismo por el cual la C de Región Brunca de la UNA favorece no solo el desarrollo profesional de las personas con grado universitario, sino que también se extiende a otras personas de la comunidad para desarrollar y fortalecer las habilidades de gestión, de desarrollo gerencial y las tecnologías.